ok miren quien llego ok es asi hace cuanto no nos vemos diciembre bueno hace dos meses y medio que no nos vemos y gurfi esta fachero esta fachero esta afeitado esta afeitado el pelo lo tiene hermoso gente en los comentarios diganle a gurfi que no se corte el pelo da una vueltita si me llego a cortar el pelo confio en vos para que me lo cortes esta tan perfecto nunca te digo el pelo tan lindo contá que paso 24 de febrero de 2023 es viernes que viniste a hacer a mi casa voy a ir por primera vez a Moscú vamos a salir a Moscú y con quien vamos a salir hoy con Kalani y Tobiloni y Tobiloni asi que nada gente es una salida muy especial para mi porque con gurfi con Kalani y nada con los pibes asi que nada es eso boludo tu sabes como despejar a mi chico tu sabes toma una espina toma una espina chico yeah el despejó que es italiano lo que estamos osea si entiende que es italiano pero ve este dice que carajo estan hablando si for ever ok entonces va a venir salva también vamos a hacer Kalani vos Tobiloni y salva va a ser la mejor va a ser es un crossover es un crossover es un crossover de universo son mis únicos amigos bueno no va a venir Teo y Gian también van a ser literal Teo Gian Fede que no se si van a ir Fede Kalani Salva Tobiloni y vos son literalmente mis tres grupos de amigos literal son ustedes gurfi los de palermo y los de nordelta va a ser un gran crossover hoy y estoy muy muy feliz ah pensé que estaba ponete con tu hermano estaba llorando hola mi mini nina de la abueli hola mumuchi de la abueli por qué lloras es nuestro pequeño bebé pelirrojo es hermoso tu en tu prime mi phone está chargando si creo que estoy en mi prime ahora sabes bueno expliquemos la situación big news big news con mi kipa con mi kipa con la kipa eh Mari Montana acaba de anunciar explica quién es Mari Montana Mari Montana es un rapero que está on the come up o sea que está no que está empezando que está empezando a a explotar tiene tiene 14.000 seguidores en Instagram bueno no importa bueno no importa con quién está Mari Montana cuestión cuestión yo tengo un tema con Mari Montana que hoy anunció la fecha de su nuevo tape que va a ser en el 10 de marzo y yo siento que este tape va a cambiar las cosas porque lo va a hacer explotar y con quién podría estar Mari Montana en este tape todos los features los tiene tapados los tiene borrados pero yo creo que pueden haber features de Kodak Black S.Y. Jim BTV Savage with heaven L'Otala L'Otala así que siento que este álbum el que va a sacar más allá de que tiene un tema mío y dice por dónde está Nel yo creo que va a tener artistas de la puta madre va a ser un álbum excelente y lo va a hacer explotar así que siento que tengo un ticket dorado en mis manos estoy muy feliz ok el tema con Kodak Black está asegurado yo con Gurfy estamos jugando a adivinar quién podría ser el rapero ves porque está tapado y yo tipo veo esto y digo acá puede estar Kodak Black tipo acá entra Kodak Black me fijo el nombre del tema Montana y Yak Yak Kodak Black Montana y Yak beat Kodak Black la concha de la lora acá vas de entrar a Rap Game tengo un tema que está adentro de un álbum con Kodak Black con Kodak Black con quién hizo temas Kodak Black con todos entonces vamos a estar bien 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 entonces estamos un poco 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 check my fit man las cosas ¿Qué es la dirección de mi qua? everybody have yeah sonos arriba todo mira los milipides go para Urbis te rebotaron Me rebotaron y entré igual Sí, lo rebotaron y se metió No sé cómo verga hizo Son las 2 de la mañana, todavía no llegó Kalani Tenemos 4 horas más o menos No podemos babar ahora mismo ¿Qué pasó, boludo? Kalani Están hasta afuera ¡F***! ¡Ey, Kalani! 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 ¡No, es la Urfi, boludo! ¡Ey, Kalani! ¡Ey, Kalani! ¡Ey, Kalani! ¡Veo a KK, boludo! ¡No, ya lo viste, ya lo viste! ¡Boludo! ¿Uso el DNI en japonés? ¡No, no! ¡La hueá es burro! ¡DNI chino! ¡Y salva, boludo! ¿Cómo pasaste, boludo? ¡Me juntó toda la banda, boludo! ¡Y, bueno! Falta Tobiloni nada más El crossover está comenzando ¡Mira quién apareció! Mis universos Mis universos se juntaron ¡Oh, my God! Esta está siendo de las mejores fiestas Porque están todos mis amigos Nunca me pasó, boludo Lo tengo aún ¡Filasteo! ¡Están todos! ¡Vamos a pasarla bien, hijos de puta! ¡Está Nico Covaclear! La noche está en su pic Son casi las 3 de la mañana ya ¿Qué hora es? Casi las 3 ¿Ya son las 3? Está repleto esta mierda ¿No le des a Uti bailar, boludo? ¡Hale! ¡Por favor, bailá! ¡Por favor! Ok, tenemos una reaparición de Uma Thurman ¡Eh, what is she doing? ¿Cómo lo está pasando, Kalani, boludo? Muy bien ¿Está bueno o no? ¡Vamos, hermano! ¿Sabes cómo es? Muy bien, muy bien Está buenísimo este establecimiento No se puede estar acá Hay mucha gente y hace calor Me reconocieron como 4 veces ya Me dicen ¡Eh, todos en el TikTok! A ver, habla el inglés ¡Uh, habla re peo el inglés! Dicen que va a seguir pasando esto en Israel ¿Por qué no pasó Toby, boludo? ¿Por qué? Tenía un DNI falso El que le dio fe ¡Hijo de puta! Pero... ¡Hijo de puta! ¡Bro! La fiesta es afuera Ya lo decidimos Claramente es afuera la fiesta Ya ni se puede estar acá afuera, boludo De tanta gente que hay Me cuesta grabar acá, boludo Cuando se haga de día Voy a poder grabar mejor Ahora estoy bailando como un hijo de puta Es lo único que les puedo decir Aproveché mi estatus Me dice Vos en los fantasmas I might I might be that motherfucker Ahora he visto como cinco veces A Valen Maella ¿Qué hace Valen Maella ahí? ¿Qué hace Valen Maella ahí? ¿Valen Maella? ¿Estás acá o no estás acá? ¿Estás viendo el vlog o no estás viendo el vlog? ¿Valen Maella? Mal ahí, boludo Viernes que viene El DJ pasa El tema del Kalani Vamos a venir el viernes que viene Obvio, la despedida de Nathan Sophie Owen Él está bailando tan difícil ahora mismo Él está bailando tan difícil Lo amo Lo amo Vos no le decís a una chica ¿Querés bailar? Le decís ¿Por qué no estás bailando? ¿Deberíamos bailar? Me parece que Me parece que Ahí Le das una vueltita Le das una vueltita Y te encaja Ahí El brazo Miren ¿Qué opinan? ¿Cómo es mejor? Decirle a una chica ¿Querés bailar? Tipo Vete ¿O le decís Che ¿Por qué no estás bailando? Deberíamos bailar No porque Deberíamos No le da mucha opción Es como Deberíamos bailar Te estuviste chapando a alguien Te estuviste chapando a alguien Tener los labios manchados No, no, no Es que me pinta mal Pero El decir El decir ¿Por qué no estás bailando? Es como decir Che ¿Por qué no estás bailando? Deberíamos bailar Tipo Pinta bailar Pero deberíamos no Deberíamos Intimidante grabar A la gente con flash No porque Te acostumbras Te acostumbras Mirá Ya son Ya son casi las 6 Se está empezando Ir la gente Pero Acá es cuando la fiesta Me gusta a mí Acá es cuando la fiesta Me gusta Adiós Semana que viene Mi despedida Pulpe la puta madre Boludo Deion 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 Puta madre Ya está Ya está Ya es de día Che creo que ya terminó esto ¿No? ¿Terminó? Nada Nada Vamos a buscar a Urfi Fue No les puedo explicar Lo que estuvo la noche I mean There's some shit I can't tell But Corfe 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 Criberon mi viejo recién boludo Vos te agarraste a la amiga Si Yo me agarre A la amiga Y a otra más Mientras vos que seguías con la misma Ah boludo Era la rubia esa La viste Ah si 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 Hacía falta Dale boludo Vamos a entrevistar Iba a ser otro 2v2 boludo ¿Cuántos 2v2 hicimos? ¿2v2? 2 2 2v2 Vamos a entrevistar Vamos a entrevistar Preguntar a la gente como la pasó Porque terminó el set Terminó el set ¿Cómo la pasaron? Estamos Estamos Tranqui ¿Cómo la pasaron? Estamos entrevistando a la gente ¿Cómo la pasaron? ¿Dónde son esos pantalones? A ver Dime Dime tú de dónde son Dime por favor El ofi completo Estamos bastante iguales Me gusta el matching Me gusta el matching ¿Qué sé yo? Real Me encanta Vamos a ver Hopp por 16 pasajeros No, no, no es un desafío Big one Eh boludo Eh bueno, ya está boludo Cerramos la pista me parece Me parece que nos vemos el viernes que viene por mi despedida A TENK A TENKSO Oye, cerramos el estrés Mostrar el teléfono La hora Son las 6.22 Estamos desde la una Tuvimos Cinco horas Casi, casi cinco horas Más, más boludo No, no, de la una De la una Esta es mi parte favorita boludo Dale, camina, camina ¿Cómo la pasaste boludo? ¿Lo necesitabas? ¿Cuántas costas agarraste? Respetuosamente hablando Cuatro Cuatro Yo también Cuatro Yo también Indeed Indeed Cuatro igual Creo que sí Sí, sí Yo cuatro Cuatro Nada boludo ¿Qué opinas del movimiento De la juventud 2023? El movimiento está potente El movimiento está potente Las cosas son lindas Cuando volvamos de Israel Sentís que las cosas van a cambiar No, yo no voy a volver A ver, le preguntás a Toto Kritzer Toto ¿Decís que de acá a Agosto? Perdón Acá se despide la gente Vamos, vamos ahí, arriba Te gusta mi outfit Durísimo Di algo para la cámara Muy bien Sigan a... ¿Cómo se llama? Scy Jim y Mari Montana Scy Jim y Mari Montana Síganlo Y a Nathan Y a Nathan Este soy yo Siempre Están todos muy de negro Están todos lúgubres Muchos blancos de negro Están todos lúgubres Siempre es igual Están todos iguales Pero no me molesta No me molesta No me molesta Que las chicas se están iguales Pero miren Están todas iguales Texanas Pollera negra Top O a lo último Top Texanas Botas Pantalones anchos El funeral de una prostitución Sí, no Así se visten Miren, así Ese es el estereotipo Y se repite Se repite They clonin They clonin They clonin 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 Your best friend Sí Hola Hola Yo soy jeje Paraíso Paraíso Yo soy el de Paraíso No lo pides Y en serio Hola No estoy llenando Dale un beso Ahora, ahora Un beso, Burfi Un beso Dale, dale, Burfi Un beso No, ya está Se opreieron Un beso Un beso Dale vos un beso No sexualices ¿Por qué? ¿Por qué no me sexualices? Dale un beso a la cámara así de lejos Ay, no me da cosita Mi chico está estando Mi chico está estando Un miembro Un miembro O se visten así, o se visten así Esos son los dos Uno o dos, dos combinaciones Dos combinaciones de milipilis ¿Están de acuerdo con lo que dije recién? Nada, que las dos variaciones de milipilis es Con el pantalón ancho y con la pollera Pero mal, tipo fuera de eso no salen O sea, no me disgusta Chicas ¿Qué hace cuando salen del boliche? Oh, qué linda ¿Dónde está el septum? A ver Oh, Dios mío No, no soy tiktoker Videos para youtube ¿Qué hace cuando salen del boliche? Ir a comer, comida ¿Qué hacen cuando salen del boliche? ¿Qué hacen cuando salen del boliche? Oh, mirá a ellos ¿Qué es el tiktok? Sí, me habrán reconocido unas seis veces hoy Por tiktok, fuera de joda Me sigue sorprendiendo Sweet Nada ¿Qué? Me duele, me duele Me duele irme de acá Posta, me duele, me duele ¿Vos sos el amigo de Kande? ¿Kande qué? Kande, me diría de Chetty Sí, exactamente Estoy en esas Estoy intentando todavía Estoy laburando Me laquea los mensajes Estoy medio en las malas Estoy down battle ¿Vos? ¿Cómo la puedes creer? Tengo confianza, amigo Yo tengo confianza, bro Parece que es mi onda En serio Me encanta Me encanta que cada vez que hacemos un video Nosotros dos Termina en un final filosófico No, no es filosófico Pero es verdad lo que hice, Urfi Tipo Yo fui a cagarme de risa Y en una de esas decía Che Podríamos bailar Tipo, existe el caso Existe el caso hipotético De que bailemos Y te la sacas a bailar Y te la agarras Prepárense Avión a feripo Nada, boludo Yo necesitaba salir de escoba con Urfi Tipo Era parte de la experiencia Parte de la experiencia Salir de escoba con Urfi Más porque vamos a estar ocho meses juntos Porque él se viene y será conmigo ¿Qué, Urfi? Quería más que un bombo Sí Yo también Yo en la fiesta le dije a Urfi Ya estoy manija Para el viernes que viene O sea, en la fiesta ya quería Que sea viernes que viene A ver, ¿ese es este auto? Ya llegó el Cabify Tenemos el pelo parecido Bastante Bastante Son las 7 y 5 de la mañana Sentís que aguantamos bien? Me cuesta subir los escalones Urfi, no A ver Despedí al vlog, boludo Que es un vlog largo Ay, no quiero Ya sé, yo tampoco Fue muy buen vlog Ya sé, boludo Ya sé Es el final Es el final Bueno, chicos Recuerden Con las luces apagadas Todo vale Menos Las bordas Ahí no Cualquier No 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 Gracias.